La historia comienza en la ciudad de Tong Shou, lugar en el cual dejaron un aviso diciendo que ese mismo día Shao Dian, descendiente de los inmortales Shao, fue valiente al adentrarse solo en el gran desierto para rescatar a King Yu, nuestro protagonista. Un descendiente de la familia King aquella fue una gran hazaña para ellos, la dinastía de la espada divina. Por lo tanto, la princesa mayor de la dinastía de la espada divina se casaría con Shao Dian y el matrimonio tendría lugar el día siguiente. Mirando aquel aviso, todo el mundo estaban completamente atónitos y sorprendidos preguntando que si acaso King Yu, quien era el oficial prometido, estaría de acuerdo con aquella situación, pues la familia King tenía dos dioses de la guerra, pero ambos perdieron la vida cuando se adentraron en el desierto y que incluso King Yu, por desgracia el más talentoso artista marcial de la ciudad de Tong Shou, fue, bueno, convertido en polvo y en un desperdicio. La gente simplemente podía darse cuenta de como la prometida del antiguo King Yu podía buscar a marido tan rápido, pues solamente pasó un mes y la misma parecía tener prisa por casarse, preguntando a otra chica que qué mujer no querría casarse con el señor Shao Dian, que era un descendiente de la familia inmortal. En aquel lugar se comentaba que el joven maestro Shao Dian y la señorita Li incluso fueron a la casa de la familia King para visitar al protagonista en persona, pero eran bastante amables y justo, lo cual era realmente admirable para la gente de esta ciudad. Pero por otra parte, en el patio interior de la familia King, vemos a King Yu completamente destrozado. Frente al prota estaba Shao Dian y su ex prometida. Shao Dian decía que el prota fue el orgullo de la ciudad de Tong Shou, bueno Tong Shou, desde que era un niño, y a la edad de 3 años se adentró a la raíz de la gran perfección, Hao Dian, y a la edad de 9 dominó la gran perfección del Hao Dian, y a los 13 años de edad estaba dominando la gran ascensión, y ya a los 18 tenía un pie en el reino espiritual, pues este, King Yu, era una persona con muchísimo talento. Shao Dian simplemente tomaba a King Yu por el cuello diciendo que qué pasa en ese momento, que debía mirarse a sí mismo, que tenía las venas destrozadas, la conciencia rota y estaba hecho polvo. Acercándose al protagonista le dice que él, por otra parte, Shao Dian, se convirtió en un gran héroe y fue solamente al gran desierto y le llevó de vuelta. Pero lo más sorprendente era que él mismo ahora se casaría con la prometida del protagonista. Aquella muy mala exprometida decía al protagonista que la misma llamada Li Qin He, con su línea de sangre real estaba destinada a seguir el camino que le llevaría a un mundo de supremacía, y la familia Qin tenía una gran deuda de gratitud con su familia real, ya que su padre se vio obligado a casarle con el protagonista, sin embargo la misma parecía no quererlo. Esta miraba de muy mala manera al protagonista diciendo que la familia Qin no era más que un perro de su familia real, preguntando que qué calificaciones tenían para poseerle a ella, la princesa mayor de la familia real. Esta simplemente comentaba que con su artimaña logró causar la muerte tanto de Qin Shang como de Qin He, el padre y abuelo del protagonista, e incluso se convirtió en un desperdicio el protagonista de la noche a la mañana, por lo que la misma estaba destinada a tomar un cielo más amplio. Y acercándose a Xiaodian, la misma comenta que él mismo era un descendiente de los inmordales, así que estos dos eran una pareja perfecta, cuya cosa es apoyada por Xiaodian quien le dice esta exprometida que la misma era realmente quien tiene un gran futuro, y definitivamente le querría de bien por ahora en adelante. Así fue como estos dos tras burlarse del protagonista se marcharon de la habitación donde él mismo parecía estar teniendo algo bastante extraño alrededor de su cuerpo, pues en el mar de la conciencia una bestia espiritual decía al protagonista que si acaso éste quería seguir viviendo. Se trataba de un montón de bestias espirituales, las cuales estaban ayudando en la recuperación del cuerpo del protagonista. Así fue como aquella entidad espiritual simplemente le solicitó al protagonista que le deje ser testigo de su habilidad. Repentinamente el protagonista terminó despertando, dándose cuenta de que estaba en una situación bastante extraña, pues mirando sus manos éste se preguntaba que si acaso volvió en el tiempo. Al darse cuenta de que efectivamente volvió en el tiempo, el protagonista bastante frustrado se preguntaba que por qué volvió en aquel momento, que si solo hubiese vuelto un poco antes, hubiese sido capaz de salvar a su padre y a su abuelo. Bastante molesto, el protagonista decía que Li, Qin, Shei, Xiao, Dian eran un par de perros, pues los mismos terminaron de joder a su familia King y eliminaron a su padre al igual que su abuelo, explicando al prota que en su vida anterior también convirtieron al protagonista en un lisiado, y luego incluso realizaron una ceremonia de boda dejando a su familia King en la desgracia. El protagonista nos cuenta que esta ya es su segunda recuperación, pues anteriormente volvió al mismo momento, sin embargo en su vida anterior no podía aceptar los dramáticos cambios que se estaban produciendo ante sus ojos, y rápidamente se levantó y fue a encararlos antes de la gran boda, lugar en el cual tras mirar al protagonista Xiao, Dian le miraba con desprecio. El protagonista no esperaba ser humillado en público por él mismo, y al final todo mayugado y maltrecho fue arrojado al gran desierto por Xiao, Dian. Sin embargo en aquel entonces, por mucha suerte la hermana de Li Qin He, su anterior esposa o prometida, la llamada Li Qin Yao fue quien le salvó la vida al protagonista. Esta cuidó de él bastante bien durante mucho tiempo, y 10 años más tarde la gran oportunidad llegó al protagonista en el bosque, finalmente se despertó y tuvo la oportunidad de volver por su venganza, pero para muy mala sorpresa de nuestro protagonista. Durante su entrenamiento, Li Qin He, su anterior ex prometida, encontró a su hermana Li Qin Yao y la eliminó. Bastante furioso y afligido el protagonista decidió ir a la familia real para vengar la muerte de Li Qin Yao. Este se dirigía solo hacia la familia real, pero por el camino se enteró de que Li Qin He y Xiao Dian se habían marchado, así que el brota simplemente se propuso a cultivar de nuevo. Por lo que después de convertirse en un supremo, Li Qin He y Xiao Dian le persiguieron nuevamente al protagonista. Y en aquel momento Li Qin He se había convertido en la emperatriz de todo el continente, y Xiao Dian también se había convertido en el señor del clan inmortal. Estos dos unieron fuerzas con los monjes del mundo para cazarle al protagonista. Y de esa manera fue como nuestro protagonista se enfrentó a Xiao Dian y a su grupo en un duelo a muerte en el gran desierto. Pero finalmente el protagonista terminó siendo superado en número y rodeado por Xiao Dian al igual que todo su grupo. Pero incluso al verse rodeado, el protagonista no tenía en mente parar su venganza, diciendo que ya que este tenía que perder la vida los arrastraría con él. Y así fue como en su vida pasada el protagonista se autodestruyó, pensando que en esa nueva vida los haría pagar a todos con sangre. Y sacando un pergamino espiritual, el prota dice que aquella fue la gran ayuda que obtuvo en el gran desierto llamada, el Sutra del Cielo Desolado, en la que 108 bestias antiguas y 72 divinas antiguas estaban selladas. Pensando el prota que por el momento solamente podía despertar a una de aquellas antiguas bestias. Así fue como aquella bestia fue seleccionada por el protagonista, el cual le ordenaba a la misma que surgiese la llamada Gran Vacío de Jairus. Aquella bestia finalmente fue invocada. El prota explicaba que la bestia Jairus era el maestro de la fuerza física con muslos y huesos fuertes y era invencible entre su misma clase. Incluso podría abrir su cultivo hasta el primer nivel del reino espiritual. Pensando en Shaodian y en su ex prometida, el prota decía que una venganza era una venganza y que Li Qin Shi y Shaodian debían prepararse para soportar su ira. Rápidamente a la habitación donde estaba el protagonista entró un anciano al cual se sorprendió al mirarlo despierto. El prota bastante molesto con este anciano pensaba que este se llamaba Qin Shuang y era el anciano de su familia Qin. Por lo general se hacía llamar el hermano de su padre, pero no tenía ni idea de que estaba trabajando en secreto con su ex prometida para que fuese en el gran desierto. Y después de aquello incluso llevó a la gente a traicionar a la familia Qin, convirtiéndose en un lacayo de Shaodian y eliminando a todos los miembros de su propia familia. Aquel anciano mirando fijamente al protagonista pensaba que afortunadamente sus meridianas son completamente inútiles y el prota ya era un desperdicio. Aquel anciano se reía del protagonista diciendo que no era fácil de pasar de ser un demonio en lo más alto del poder acaerse y convertirse en un perdedor de repente. Con esto el prota simplemente le dice que un perro nunca dejaría de serlo aunque cambie de dueño, diciendo al prota que aunque incluso este caiga en desgracia un perro viejo como él no era su rival. Bastante molesto aquel anciano ordena al protagonista que cierre el pico. Este mismo proclamaba que hizo lo mejor que pudo por la familia Qin y no obtuvo nada al final, diciendo que todos estos le obligaron a hacer aquella traición, que si esto fuese en toda la familia, Pema es perdida, o sea que si literalmente pierden la vida, la familia Qin sería para él. Levantándose bastante furioso el protagonista se acercaba a él. Mientras aquel anciano simplemente seguía diciendo que ese día le enviaría al infierno y debía recordar decirle a su padre que quien aquel que lo eliminó fue su amigo o su camarada más cercano. Rápidamente el protagonista conectaba un fuerte golpe a este anciano, clavándolo así en el piso. Bastante furioso mientras lo tomaba por el cuello, el prota decía que después de todo un perro solamente era un perro y cuando un perro muerde a su dueño solamente tiene un destino. Y era nada más y nada menos que la muerte. Así fue como tras eliminar a aquel traidor el protagonista se vistió diciendo que iba a buscar a los traidores de mierda que arruinaron a su familia. Mientras el cuerpo moribundo de aquel anciano se quedaba en su residencia. Ya en un cambio de escena en la capital de la dinastía de la espada divina, vemos que todos estaban preparándose para una ceremonia. Los guardias hablaban entre sí preguntándose que si acaso lo sabían, que se dice que el señor Shaw era un miembro de los inmortales, diciendo otro que la raza inmortal era una existencia grande y aterradora que con aquel gran parentesco quien se atrevería a meterse con él. Inmediatamente llega el superior de estos chicos ordenándoles que se callen, que debían hacer su trabajo como se los ordenó. Por otra parte vemos a un par de ancianas las cuales estaban acercándose a la exprometida del Prota, la cual estaba en medio de su preparación a la boda. Finalmente tras terminar su preparación la misma partió hacia la capital real, donde fue recibida con grandes elogios. Pues ya sentada frente al rey, bueno no sentada literalmente, sino postrada frente al rey con Shang Dian, parecían estar esperando la bendición del soberano de las dinastías de la espada divina llamado Li Yang-hi. Esto dice a Shao Dian que dejó el resto de la vida el King-he, o sea de su hija mayor en sus manos, por lo cual debía tratarla bien, propuesta la cual fue aceptada por aquel chico arrogante y traicionero. Cuando éste sostenía las manos de la exprometida del protagonista rápidamente una lanza entra en la escena, destruyendo todo a su paso. Los guardias simplemente salían volando lo cual molestaba y sorprendía al rey diciendo que ese día era el gran, el día de la alegría de su familia real, que quien ha sido el imprudente. Aquel tipo arrogante parecía saber que se trataba del protagonista, quien ya frente a todos estos los sorprende, pues King-ju al protagonista estaba completamente ileso. El prota piensa que como se esperaba del poder de la bestia Jairus, aunque estaba solamente en el primer nivel del reino de la espiritualidad, su cultivo era varias veces mejor que antes, pensando que en su vida anterior no pudo desbloquear a las bestias completas, así que realmente no sabe lo aterrador que sería en aquella vida si las desbloquease completamente. Shen Dian estaba completamente sorprendido preguntando que como es posible que el prota tenga tal nivel de cultivo, y por otra parte su exprometida decía que era imposible que ya habían destrozado sus meridianos y se había convertido en un lisiado, que como podía pelear. Mientras todos estaban profundamente aterrados, el protagonista simplemente se les acercaba. Aquel rey de la dinastía pensaba que el protagonista literalmente estaba completamente diferente y aunque Shao Dian era descendiente de la raza inmortal, su trabajo era muy poco confiable, pues el cultivo del protagonista King-ju estaba en descontrol y era claramente mejor que antes. Mirando este, el protagonista le dice que así que se trataba del pequeño Yu. Este decía al prota que no le llamó a ese día a ese lugar porque quería que se recuperase en su casa tranquilamente, pero no parece que sea tan grave el problema. Rápidamente el protagonista acercó su lanza a la cara de este rey hipócrita, diciéndole que deje su hipocresía, diciendo que si su padre no le hubiese salvado en aquel entonces, este se habría convertido en un fantasma y no seguiría con vida, y su familia King ha conseguido un logro sin precedentes para él. Preguntaba al prota que qué había de él, que cómo había tratado a su familia King, tras tan bueno o bueno, literalmente, tras todo el apoyo que este recibió de la familia del protagonista, que literalmente le apuñararon por la espalda. El prota decía que Shao Dian y Li Qin He conspiraron para eliminar a su abuelo y a su padre en el gran desierto, por lo que aquella era una venganza que había que saldar. Rápidamente Shao Dian D dice al prota que le subestimó y debe callarse, que no creyó que sus anteriores lesiones graves fuesen todas falsas. Sin embargo, todavía este tenía su cultivo, que si acaso el prota se atreve a ser tan imprudente aunque solo esté en el primer nivel del reino espiritual. El protagonista simplemente respondía que también podría probar su reino. Bastante molesto, el protagonista desató un poco de su energía, lo cual levantó el miedo de los guardias del rey. Aquel rey pensaba que Shao Dian también estaba en el primer reino del, bueno, el nivel espiritual y tenía una línea de sangre inmortal, por lo que el protagonista no era rival para él en cualquier caso. Rápidamente dejando ver sus verdaderos colores, aquel rey dice a Shao Dian que no sea tan piadoso, que después de todo el protagonista era un miembro de la familia Qin y había hecho un gran servicio a su dinastía, que solamente debía quitarle el cultivo y éste lo castigaría. Orden la cual Shao Dian tenía en mente objetar, pues éste simplemente no tenía en mente dejar ir tan fácilmente al protagonista. Shao Dian rápidamente invocó una espada. Esta espada era un artefacto inmortal de primer nivel con la llama verde. La exprometida del protagonista Li Qin Ge decía que aquel era un artefacto inmortal transmitido por la familia Shao Dian durante decenas de miles de años. Inclusive la gente estaba sorprendida, preguntándose que si acaso aquello realmente era un arma inmortal. Shao Dian apuntando al prota con su espada le dice que la misma era la herencia de su familia, un arma inmortal del primer nivel. Pero el prota fácilmente respondió que él mismo utilizaba la lanza del dios de la guerra de la familia Qin, un arma inmortal de sexto nivel que ha bebido la sangre de miles y ha cortado almas de cientos. Sin embargo aquello no convencía a Shao Dian, quien decía que el prota tenía una gran bocota solamente para tener un arma inmortal del sexto nivel. Rápidamente el mismo se lanzó al ataque, ataque al cual el protagonista parecía estar esperando. Pues el protagonista tenía detrás suyo a Jairus, la bestia que invocó anteriormente. Así fue como sin dudar el King Yu, nuestro protagonista, ejecutó su ataque. Ataque el cual parece ser repelido. Sin embargo la lanza del protagonista tenía una habilidad suprema, la cual hizo que la lanza se devolviese por la espalda del enemigo. Aquel enemigo estaba bastante confundido preguntando a King Yu que cómo se atreve a subestimarle. Este intentó enfrentar la lanza que se devolvía. Sin embargo parecía ser demasiado tarde, pues su espada inmortal enfrentándose a la espada mortal de sexto nivel del protagonista se estaba quebrando. Shao Dian estaba totalmente atónito preguntándose que cómo podría su arma mágica de primer nivel ser destruida por un arma mortal como esa. Y fácilmente fue quebrada aquella espada clavando a Shao Dian en el piso. Esto dejó totalmente sorprendido a todos los espectadores. Inclusive al rey y a su hija la exprometida del prota la cual se preguntaba que cómo podía seguir siendo el prota tan fuerte, lo cual era imposible en su mente. Aquella exprometida decía a Shao Dian que debía levantarse por ella y nunca permitiría que pierda contra el protagonista. Pero mirando a Shao Dian de manera despectiva el prota preguntaba que si acaso aquel era el descendiente de la raza inmortal. Y sacando la lanza del cuerpo de Shao Dian el prota preguntaba que si acaso aquel era el buen yerno del que la familia real estaba tan orgulloso. El prota simplemente decía que este era vulnerable y muy débil. Shao Dian totalmente herido decía al prota que si podía romper su arma inmortal entonces la lanza definitivamente era extraordinaria de buena calidad y no esperaba que la familia a quien escondiese armas inmortales. Tras limpiar su lanza el prota dice que la lanza del dios de la guerra ha sido bañada en sangre por miles de personas a través de diferentes dinastías antiguas. Que como podría compararse con su delicada espada rota. El prota pensaba que otro de los poderes divinos de Jairus la monstruo, bueno bestia o monstruo inmortal que este tenía en su favor. Puede fundirse en un arma y las armas se dividen en dos clases las mortales en las inmortales. Y en aquel momento la lanza del dios de la guerra tiene el poder de al menos un arma inmortal. De segundo nivel superando por un completo nivel al arma inmortal que tenía Shao Dian. El rey estaba atónito mirando la situación preguntándose que como puede la familia King todavía esconder armas inmortales. Que era imposible que cada movimiento de la familia del prota estaba bajo su vigilancia. Se preguntaba que si acaso se trataba de una oportunidad tenida en el gran desierto. Aquel rey pensaba que habría que seguir viendo que otros trucos tenía el protagonista. Diciendo este a Shao Dian que si ni siquiera podía liguear con el protagonista que parece que se equivocó al cazar a su hija con él. Esto simplemente molestó demasiado a Shao Dian. Quien liberando todo su poder terminó activando su tercer ojo. Mostrando así un temible poder diciendo al prota que lo subestimó. Pero también debía saber que era descendiente de la raza inmortal. Rápidamente este se levantó y en un rápido ataque al protagonista le decía que un simple mortal como él no era su rival. Sin embargo fácilmente Shao Dian fue golpeado por el protagonista. El prota simplemente decía que este era terriblemente ruidoso. Así era como Shao Dian tirado en el piso sufría. El prota decía al mismo que eliminó a su padre y a su abuelo. Y ese día le haría pagar con sangre. El protagonista estaba a punto de eliminarlo. Y cuando ya se había decidido. Shao Dian simplemente solicitaba la ayuda al igual que la exprometida del protagonista. Cuando repentinamente el protagonista se percató de un ataque furtivo. Pues un gran guerrero se metió en el ataque del protagonista y lo envió lejos. El prota pensaba que este tipo tenía una fuerza bruta enorme. Aquel tipo incluso tuvo la voluntad y la velocidad suficiente para tomar a Shao Dian lejos del protagonista. Tras bajar a Shao Dian aquel fuerte guerrero decía al prota que era muy bueno. Sin embargo le preguntaba que cómo se atreve a hacer aquellas tonterías en la ciudad imperial. Este tipo es el guardia vai. El prota pensaba que este tipo vai di woody era el guardaespaldas personal del rey. Y era un practicante muy hábil de artes marciales. Y actualmente era un maestro de segundo nivel en el reino de Tongsheng. Aquella exprometida simplemente pedía al guardia vai que elimine al protagonista. Por otra parte el rey decía que Kim Juno respetaba la ley. Era arrogante y prepotente. Incluso hirió a su familia real por lo que su crimen debe ser castigado con la muerte. Sin embargo teniendo en cuenta los méritos de la familia del prota. Este vai di woody simplemente debió arrancar los miembros del protagonista. Y quitar su cultivo lo cual sería suficiente ante este rey. Rápidamente vai y woody te lanzó al ataque del protagonista. El cual sorprendido pensaba que el guardia vai era demasiado rápido. Tras ser empujado lejos el protagonista se miraba en desventaja. Pues aquel guardia vai era demasiado rápido. Tan rápido como para posarse en un santiamen detrás de nuestro protagonista. Pero bueno mi gente así es como estaremos dejando la primera parte de Shuantian Supremo. Si quieres ver como hace para solucionar su problema con el guardia vai. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.